Amiga, amiga Amiga, ven a mi lado amiguita Yo seré puesto amiguito durante toda tu vida Yo seré puesto amiguito durante toda tu vida Amiga, amiga Amiga, amiga, cual es el nombre que llevas Yo prometo ser tu amiguito hasta el final de tu vida Yo prometo ser tu amiguito hasta el final de tu vida Amiga, amiga Amiga, amiga Que bonito nombre llevas Amiga, amiga Que bonito nombre llevas Un grabado que es de mi mente Aquí es mi noble corazón Un grabado que es de mi mente Aquí es mi noble corazón Amiga, amiga Yo seré puesto amiguito durante toda tu vida Donde quiera que tú vayas Siempre te acompañaré Yo seré puesto amiguito durante toda tu vida Donde quiera que tú vayas Siempre te acompañaré Eso es mi gusto Eso es mi gusto Para todas mis amiguitas de mis cerebes Dale, buenas noches Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.